De Ñico Saquito, meneame la cuna en la voz de mi compadre P. Conde Rodríguez. Y dice... ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es canta, no se canta Pero el que llega a mi casa Si estás dando ella a correr Eso no es una mujer Eso es una tintorera Tiene ingenio de pantera Y arranque de los seis perros Y si la vieras Cómo se pone Cómo se pone esa bandolera Peleándome a donde quiera A donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna Ay, mela Ay, mela Ay, mela Tengo la menea Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, mela Ay, mela Ay, meneame la cuna, Ramón 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video